Yuma, Los Algodones, San Jacinto, San Felipe, El Sinore, Laguna Salada, Cucapá, Cerro Prieto, Hidalgo, Tulechec, Brawley, Imperial y la más famosa San Andrés. Estas son las 13 fallas geológicas que pasan a un lado o sobre la mancha urbana de Mexicali, lo que la convierte en la ciudad más estudiada en el ámbito de la geología a nivel mundial. El último antecedente sobre esto, aún fresco en la memoria de los mexicalenses, es el sismo de 7.2 grados del 4 de abril del 2010. Mexicali es en forma natural una ciudad de muy alto riesgo sísmico, y dado que es un fenómeno natural que no se puede pronosticar, aquí la respuesta es que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier evento y sobre todo lo que decíamos nosotros siempre, aprender a vivir con los riesgos. Otra característica de la región es su suelo, la cual con sismos de magnitudes superiores a 5 grados, se licúa y comienzan a aparecer volcanes de arena. Esto para las estructuras de los inmuebles es peligroso, pues se modifica la estabilidad del subsuelo. Ante esto, la recomendación se enfoca en la prevención y evaluar la situación antes, durante y después de un sismo. Anteriormente se manejaba que nos pusiéramos debajo del marco de la puerta o debajo de la mesa, más sin embargo no te vas a meter debajo de una mesa de vidrio, por ejemplo, entonces la primera recomendación y es fundamental es, hay que evaluar la situación. Desde la década de 1990, los científicos en la materia han alertado sobre el denominado Big One, un terremoto de gran intensidad que está previsto que se produzca en los próximos 30 años. Este movimiento telúrico afectaría a más de 6.000 kilómetros cuadrados de extensión, abarcando las áreas del sur de California, cercanas a la falla de San Andrés, incluida la capital de Baja California. Con imágenes de Alberto Portela, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.